Radio TV.mx presenta Fernando. Sí, primero el nombre del culpable. Claro. El culpable. El culpable. Bueno, vamos a recordarles de qué trata este programa. Es una medialuna literaria, porque no nos alcanzó para el círculo literario, entonces nada más somos tres. Vamos a comentar un libro que uno de nosotros escoge porque le gustó mucho, porque le pareció que era digno de leerse y comentarse, y ahora tenemos Cantar de ciegos de Carlos Fuentes. Que escogió Fernando, claro. Pero, hijo, qué mala onda. Bueno, pues cada quien. ¿Qué pasa con esto y por qué ando con tan mala onda? Porque es un libro de cuentos de don Carlos Fuentes que leí hace bastante tiempo. Ahora lo releo y me encuentro con que los cuentos que me gustaban de este libro me gustan mucho más y algunos que no recordaba me gustan mucho menos. Eso es lo que pasa. Bueno. Y creo que como que a todos nos pasó que dijimos de este libro tantos cuentos nos parecen muy buenos y tantos otros no nos gustan tanto, ¿no? No tan buenos, claro. Sí, a mí de siete, de siete cuentos o relatos que trae este libro, cinco me parecen buenos y de esos cinco, tres muy buenos. Sí, pero los demás... Y bueno, no sé cuáles... ...que es el primer cuento con el que se abre el libro y que es un texto tan pausado, tan relajado para ir contando una relación de pareja, ¿no? Una relación de pareja de estos dos que parecen jóvenes, jóvenes bien llegados a la vida porque se ve que gozan de una economía muy sana, ¿no? Su casa de los papás en Las Lomas, la de ellos en Coyoacán, un MG, se pasean en lugares muy agradables, que no todos tenemos acceso a ellos y construyen una o hablan de una sociedad que parece... Es una sociedad de los sesenta. Intelectuales, ¿no? Además, una sociedad intelectual es en los sesentas. O sea, los chicos que están junto a ellos son intelectuales, hacen... Artistas. Sí, sí, son refinados, no solamente el artista en su más pura esencia, que es el del artista que crea su obra en una guardilla alejado de la sociedad y que no tiene el beneficio de la economía, ¿no? Estos son pensadores, son chavos que han leído mucho, que han tenido acceso a buenas escuelas y que están construyendo su quehacer cultural con lo que les está llegando también de otras partes del mundo, ¿no? De Francia, de Europa en general. Quizá a muchos de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que como que es el boom de los sesenta, de los ninis de antes, pudiéramos decir, porque ni trabajan ni estudian, se dedican como que al arte, se reúnen, hacen unas orgías tremendas como lo hacían en París en mil ochocientos, ¿no? O mil novecientos. Y aquí se reúne así como que la crema innata de la intelectualidad en la casa de algunos de sus amigos y tienen fiestas de puros artistas, como decías, pensadores, como que empieza el feminismo, la liberación, como que empieza lo hippie, y así en el mero corazón de los sesenta. Yo me imaginaba por un momento que además esa generación que los conforma, seguramente es una generación que estaba haciendo, se estaba formando para ser hoy los viejos de nuestra intelectualidad, ¿no? Son esos pintores que hoy día tienen su nombre. Mucho nombran a José Luis Cuevas ahí. Sí, a José Luis Cuevas, vaya. Sí, sí, sí. Creo que se lo dedican el cuento, ¿no? Sí, creo que sí. De hecho, bueno, también es que hay una película, varias de estas obras tienen película, y el guión, como Carlos Fuentes, también era aficionado o amante del cine, escribió los guiones para estas puestas en escena, entonces en la mañana vi una, las dos Helenas, y protagonizada por Julissa y Enrique Álvarez Félix, y la señora, yo pensé que era otra, pero se llama Beatriz Vaz, la mamá. Bueno, este es un matrimonio joven que como que quiere tener libertad, y de hecho la tiene, porque él se dedica al trabajo y ella se dedica a pasarla bien, ¿no? Está en la pintura, en el arte, con intelectuales, en los reventones, y comenta, ¿no?, en una comida, no, en el desayuno o la comida, comenta que ella, pues, quiere vivir con dos hombres porque es un complemento, vivir con su esposo y aparte con otro, y al papá casi le da infarto. Entonces, el cuento comienza llamándole la atención de la mamá de ella al esposo de ella, diciéndole que cómo permite que su mujer diga eso en frente de su papá porque le va a dar infarto. Le dice, dice, no sé de dónde le salen esas ideas a Helena, ella no fue educada de ese modo, y usted tampoco, Víctor, pero el hecho es que el matrimonio la ha cambiado, ¿sí?, no cabe duda. Creí que le iba a dar un ataque a mi marido, esas ideas no se pueden defender, y menos a la hora de la cena. Mi hija sabe muy bien que su padre necesita comer en paz, si no enseguida le sube la presión, se lo ha dicho el médico, y después de todo este médico sabe lo que dice, por algo cobra doscientos pesos la consulta. Yo le ruego que hable con Helena, a mí no me hace caso, dígale que le soportamos todo, que no nos importa que desatienda su hogar por aprender francés, que no nos importa que vaya a ver esas películas rarísimas a unos antros llenos de melenudos, que no nos importan esas medias rojas de payaso, pero que a la hora de la cena, que no le diga a su padre que una mujer puede vivir con dos hombres para complementarse. Víctor, por su propio bien, usted debe sacarle esas ideas de la cabeza a su mujer. Así empieza las dos helenas. Las dos helenas. Bueno, ya escuchamos la voz de la mamá. Una mamá que se nos pinta lo que llamaríamos a la antigua. La cosa es que nos dice Víctor, ¿no? Víctor es el que... Mi suegra me dijo esto. Mi esposa me dice lo otro. Y su esposa y su suegra se llaman Helena. Las dos se llaman Helena. La cosa es que Víctor todo el tiempo está narrándonos como Helena, su esposa. Tiene esta manera de pensar muy moderna, muy abierta, muy liberal. Y él la deja hacer. La deja hacer porque la ama, la adora. Ella dice, pues sí, pero sobre todo siempre insistiendo en el mismo punto. Yo quisiera... Vivir con dos. Vivir con dos, ¿no? Incluso hay una parte donde la chica le dice a Víctor, Piénsalo, porque incluso te convendría, ¿no? Este... Mejoraría la relación. No, y además el peso de los gastos de la casa se dividiría en dos, ¿no? Claro. Es uno de los argumentos de Helena Tick. Y durante todo, Víctor nos está relatando, pues, cómo es su esposa. Siempre cómo es su esposa. Y solo al principio sabemos, o se nos pinta de... En esto que nos leyó Rafa, cómo es la mamá, cómo es la suegra de Víctor, ¿no? Una persona... Sí, chapada a la antigua. Chapada a la antigua. Hay que cuidar al suegro, o sea, al marido de Helena Grande. Este... No hay que darle esos disgustos. Me vale lo que hagas, pero aquí no vengas a hacer revoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil para mí no continuar platicándoles y revelándonos. Sí, dinos, dinos, para que se atrevan a leerlo. Bueno, ya saben que este... Este espacio es para leer cuentos cortos y libros chiquitos para que se animen a leer. Porque no es lo mismo que se los contemos a que lo lean. Sí, eso... Bueno, eso es cierto. Además, la segunda lectura encuentra uno mucho más cosas. Yo nomás lo leí una vez, pero... A mí me tocó descubrir en segunda, tercera, cuarta lectura, hace una semana, algo de otro cuento de este libro, pero ahorita vamos a hablar de él. Este... Total, pues sí, estamos en media luna literaria y entonces podemos platicar. Cuéntanos el final. Qué bonito. Qué bonito. Pues nada, tenemos que este cuento nos da la sorpresa para algunos, para otros quizá lo intuyen, que, pues, don Víctor anda con las dos Elenas, ¿no? A pesar de todo lo que hemos leído, de que la liberal es Elena Chica y de que la chapada la antigua es Elena Grande, este cuento, con el que abre Cantar de Ciegos, termina con Víctor, que sale de su casa en su auto y en vez de tomar rumbo a su trabajo, enfila hacia las Romas, hacia las Lomas, por el periférico, y ya va pensando en la otra Elena. En encontrarse con su suegra para tener una relación amorosa. Ese es el cuento de las dos Elenas, que es muy rico de leer, es rápido, es sencillo. Después, más adelante, nos vamos a encontrar con algunos textos que, al menos para mí, no son nada fáciles. Más valdría no haber leído, sí. No, pero además... Mira, yo he comentado con ustedes muchas veces que una de las cosas que más me interesa de un escritor, y sobre todo de un cuentista, es la técnica que utiliza para escribir sus cuentos. Por ahí hay uno que creo que a todos nos hizo poner cara de fuchi, pero me interesó mucho la técnica. Luego... ¿El revoltijo? ¿Qué cosa te interesó? Le damos un poquito. Yo la verdad no lo entendí, está muy revuelto. Los que siguen. Este, las dos Elenas, está muy bien, ¿no? Muy bien escrito, muy pausado, muy todo como decías tú. Y sí me gustó que abriera, que abría la serie de cuentos. Sí, quizás un poco, reforzando lo que comenta Fernando, esta forma de contarte, de contarte todo lo que este hombre paciente, que es Víctor, recibe de parte de su mujer, ¿no? Que siempre son estas mini demandas, estas pequeñas necesidades de ella, ¿no? De que dice, estoy en la construcción, porque él es ingeniero, estoy en la construcción y ella me persigue para decirme que quiere tomarse 10 días porque va a ir a tomar, no sé si, un retiro de cine o... De pintura. De pintura, siempre está demandándolo, ¿no? Siempre está diciéndole cosas que ella va a hacer para ella ser feliz, ¿no? Y él acepta efectivamente todo con muchísima pausa, con una tranquilidad enorme y sin decir nada, incluso sin opinar, ¿no? Solo la ve a hacer y la ve como un ser hermoso, que el cabello dorado, los ojos grises, no sé, siempre la está viendo y la ve como un objeto hermoso, ¿no? Y él hace cualquier cosa por complacerla, ¿no? Incluso cuando los fines de semana sabe que termina el papá, porque tienen que ir cada ocho días a pasar la tarde, la comida con ellos, este... Siempre están como en una pequeña riña, ¿no? Que ella misma provoca, que la muchacha provoca. Y sin embargo, al final, ella le dice, perdóname, perdónalos, ¿no? Perdónalos porque ya están a la antigua, ¿no? Están viejitos. Están viejitos. De hecho, lo chistoso, perdón la interrupción, pero algo muy chistoso es el hecho de que ella, Elena Chica, lo llama Nibelungo, ¿no? Mi Nibelungo, Nibelunguito. O sea, a pesar de tener estas ideas libertarias y ser verdad, cae ella también en clichés muy de educación. En este caso, los diminutivos, el cariñito al marido. Sí, se apapachan mucho, también. Pero sí, Rafa apunta sobre algo importantísimo para la narrativa del cuento que es, Víctor no opina, Víctor te narra, Víctor aguanta, me imagino porque puede, porque no sé si fuera otro. En contra, sí, sí, él deja que las cosas pasen. Este, él paga, él permite, él le dice, sí, vete a tu curso. Pero es que le encanta ver a la mujer alegre, le encanta ver a su esposa contenta. Sí, la hace feliz de esa manera. Y este, pero digo yo, él, él no, nunca, como dice Rafa, nunca opina, nunca. Y tal vez el personaje de Elena, hija, jamás acomete todo lo que dice, ¿no? Porque siempre está ocupada y está haciendo cosas que tienen que ver con su quehacer diario, pero no la ves que haya trozos oscuros en su vida, ¿no? Pues va a reuniones así, liberales. Sí, 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 pero son sus mismos cuates, ¿no? Entonces yo no creo que ella que está constantemente insistiendo en que le gustaría tener un amante y todo esto, que ella lo tenga, o sea, ella nada más es provocadora, ¿no? De dientes para afuera. Bueno, vamos a un corte y volvemos en unos instantes, amigos. Vine porque aquella tarjeta tan curiosa me hizo recordar su existencia. La encontré en un libro olvidado cuyas páginas habían reproducido un espectro de la caligrafía infantil. Estaba acomodando, después de mucho tiempo de no hacerlo, mis libros. Iba de sorpresa en sorpresa, pues algunos colocados en las estanterías más altas no fueron leídos durante mucho tiempo. Tanto que el filo de las hojas se había granulado, de manera que sobre mis palmas abiertas cayó una mezcla de polvo de oro y escama grisácea, evocadora del barniz que cubre ciertos cuerpos entrevistos primero entre los sueños y después en la decepcionante realidad de la primera función de ballet a la que somos conducidos. Era un libro de mi infancia, acaso de la de muchos niños, y relataba una serie de historias ejemplares, más o menos truculentas que poseían la virtud de arrojarnos sobre las rodillas de nuestros mayores para preguntarles una y otra vez por qué. Los hijos, que son desagradecidos con sus padres, las mozas, que son raptadas por caballerangos y regresan avergonzadas a la casa, así como las que de buen grado abandonan el hogar. Los viejos, que a cambio de una hipoteca vencida exigen la mano de la muchacha más dulce y adolorida de la familia amenazada. ¿Por qué? No recuerdo esas respuestas. Solo sé que de entre las páginas manchadas cayó revoloteando una tarjeta blanca con la letra atroz de Amilamia. Amilamia no olvida a su amiguito y me buscas aquí como te lo dibujo. Y de esta forma empieza el cuento Muñeca Reina de Carlos Fuentes, que hoy estamos visitando, del libro Cantar de Ciegos. Y este, hasta donde sé, es el cuento predilecto de Fernando Acevedo. Sí, sí, sí. Este, tengo bastantes amigos que les gusta la lectura y el pleito siempre con Carlos Fuentes, al menos con mis amigos, con estos amigos, es, ¿cuál es mejor? ¿Aura o la Muñeca Reina? Son medias hermanas, ¿no? Sí, tienen un mismo estilo, un mismo ambiente fantasmal, de misterio, de te cuento y no te cuento, de voy a presentarte un fantasma, pero no, no es un fantasma, voy a ponerte un muerto, pero no, no es un muerto. Estaba reflexionando en la pausa que incluso este tipo de narración tal como la hace Fuentes, tanto en Aura como en la Muñeca Reina, son muy hermanadas con el Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es una lectura que te estremece, te estruja, te pone los pelos de punta porque te está narrando un hecho muy hermoso, pero que es terrible al mismo tiempo. Bueno, pero al principio no sabe, ¿no? Al principio no sabe uno. Una reunión en el parque, en una banca, donde él tiene 14 años y ella 7, 7 de diferencia, y diario él está sentado leyendo. Y la niña baja por una colina, dándose de marometas, queriendo llamar la atención de él. Pero, ¿qué le va a llamar la atención a un niño de 14 y a una niña de 7? Entonces, él como que la tira de a loca y la otra niña muriéndose de ganas de llamar la atención, vuelve y vuelve. Pues, lo toca, le habla, se da vueltas en los columpios y hace todo por llamar su atención. Pero él, la atención se la va a llamar, pero como para después, cuando él vuelve al parque, ¿no? A mí se me hace como, bueno, iba a ser una reflexión que ahorita no viene al caso. No, 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 es que de repente tengo una escena muy presente cuando el personaje del cuento, que es el que nos está narrando, que se encontró este viejo mapita con la letra atroz de Anilamia, la caligrafía atroz. Este, nos narra cómo de niño vive todo lo que acabas de contarnos, pero él como que ya se siente muy, muy adulto. Gracias. Incluso el personaje este está en el parque porque se va de pinta. No le interesa tanto ir a la escuela. Y, sin embargo, va al parque y una de sus principales, este, su única actividad, hasta que conoce a Anilamia, es meterse en la lectura, ¿no? A él lo que le gusta es leer, 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 leer. Y por ahí nos da pinceladas de que seguramente está leyendo, no sé, a algunos cuentos de las mil y una noches. Huckleberry Finn. Y, no sé, incluso, este, Emilio Salgari o Salgari, creo que hasta los italianos no saben cómo se pronuncia bien ese apellido. Pero toda una serie de lecturas que este muchacho llega ahí al parque y su único gusto es meterse en un libro y ponerse pum, 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 a vivir esas enormes aventuras de estos grandes escritores. Y, de repente, se le aparece una niña que, pues, él está leyendo y de reojo la ve que ya la niña se sentó acá, al rato se colgó de una rama de un árbol, este, enseñando los calzones. Las bombachas. Es, este, es, este, es, son escenas muy, muy, muy bonitas de un poco a poco ir diciendo, bueno, esta niña y esta niña, qué onda. Pero él, él siempre reflexiona o comienza reflexionando en que, pues, ¿para qué le hace caso? Pero la niña es fea, ¿no? No sé, yo creo que la niña, no, yo creo que en, en, en el recuerdo del personaje, cuando cae esta hoja de un libro de los que está acomodando, cuando lee, este, el recadito que le pintó a Milamia, creo que le pasa lo que a todos los que escribimos alguna vez un recuerdo de infancia, que todo lo mitificamos, ¿no? No, claro. Para nosotros una niña, pues, una niña era hermosísima, el patiecito era gigantesco. Ah, no, eso sí, porque crecemos nosotros y las cosas se hacen chiquitas. Exactamente. Entonces, a raíz de que ve la nota, va al parque y lo que él veía como la colina, un mugre montecito ahí de a tres pesos, ¿no? Sí, sí. Y los columpios los veía todo enorme y la banca hermosa, todo era horrendo y todo era chico. Sí, para él sus recuerdos de infancia son, este, se los topa en la realidad ya de adulto, yendo a ese mismo parque y dice, bueno, pues, este, aquello que yo veía como una colina donde a Milamia bajaba corriendo. Que, por cierto, es muy bonita esa, este, escena. Como la de los pioneros. Que, no, que, que él es la casita en la paradera. No, 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 va bajando, ¿no? Sí, pero es, es muy bonito ver cuando él nos dice que recuerda a Milamia que baja corriendo, malvados, malvados. Este, baja corriendo de esa colina y es tal la velocidad con la que baja y la fuerza con la que le pega el aire, el viento en la cara a Milamia, que cuando llega a donde está él, ya viene con las lágrimas de felicidad, ¿no? Por, por la velocidad del viento, la cara roja. Todo eso es, para mí es muy, 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 muy bonito. Es que es muy visual, muy bonito, sí, muy bonito. Es la evocación de la infancia, ¿no? El recuperar ese, visto desde los ojos de alguien de 14 años, ¿no? Claro, en realidad es otro momento, pero él lo ve con esos ojos de 14 años y sabe que se está desprendiendo en ese momento de su propia infancia, ¿no? O sea, a Milamia representa lo que él quisiera estar haciendo también, porque todas estas historias juveniles y de acción y de corsarios, piratas y todo esto, son cosas que forman parte de la infancia y que él quisiera compartir, ¿no? Por un lado, sus lecturas y por otro, las corretizas. Entonces, incluso hay un momento en el que lo logra. A Milamia y él empiezan a correr en el parque, tomados de la mano, ¿no? Un niño de 14 y una niña de 7, que nunca se han visto en la vida, que se encuentran en un parque y empiezan a disfrutar de eso, de correr como locos, ¿no? Hasta que sucede algo, pues, terrible para un niño que está despegándose de la infancia, que es bajamos corriendo de la mano, de la colina, rodamos colina abajo y cuando llegamos al final, él cae boca arriba, queda boca arriba. La Milamia queda sobre de él, con su cabello cubriéndole el rostro. Él la… es una escena sensualona, ¿no? Pero bueno, ellos son niños y uno casi puber. Este… ¿Te refieres a ti mismo? O sea, la niña, la niña es niña y el niño, el niño, el personaje de 14 años, pues, ya está dejando de ser niño, ya empieza a pensar cositas. Claro que es una escena muy sensual esa. Y bueno, él narra, por una parte, que se descubre con el cabello de a Milamia tapándole el rostro, él lo huele, pero después se da cuenta de que tiene una niña encima y la rechaza, ¿no? La rechaza de manera tan violenta que incluso a Milamia se lastima, se raspa una rodilla, llora y él le dice, lárgate, sácate de aquí, no te quiero… Todas las escenas entre los dos sí son escenas sensuales, ¿no? Y a Milamia llora, se da la vuelta y se despide. Al otro día, el que ya piensa que no va a ver nunca a Milamia porque le hizo, o sea, la rechazó, la ve llegar con su sonrisa, con su cara mofletuda y roja de tanto correr, a Milamia, pum, le da el papelito que va a encontrar años después y se va. Con el king. Le da la espalda y se va y nunca la vuelve a ver. Sí, el niño… Sí, sí, la vuelve a ver. El niño se… Bueno, él dice nunca la vuelve a ver, pero… Ah, ok. Ya sabes que aquí vamos a contar los finales. No, no. Sí, para que lo lean. No, es como una segunda lectura, ¿verdad? Sí, se van a entretener, ¿por qué no? Yo ni había entendido, pero ya entendí ahora. Ah, bueno. Bueno. Pues vamos a ir a un corte, los esperamos aquí en Radio TV, en las últimas de Cantar de Ciegos y particularmente estamos platicando acerca de Muñeca Reina. Carlos Fuentes. Y bueno, aquí estamos en una discusión entre que si debemos o no contar los finales. Eso iba yo a decir también. Ah, yo digo que sí. Yo no sé, este es un programa que Pita nos invitó muy amablemente a compartir con ella, donde lo que queremos hacer es platicar entre nosotros, pero con el fin de darles la probadita a ustedes de lo que es una charla de café acerca de… Oye, ¿ya leíste este libro? ¿Qué te pareció? Yo también lo leí. No, pues fíjense que yo no por eso… Ah, entonces no le cuentes el final. El chiste es algo que nos pasa mucho cuando estamos con Pita, que nos pasa mucho cuando estamos con Toñi y dice, ¿a quién vuelvo a saludar con todo cariño? Que es cuando estamos juntos y hablamos de libros, platicar y hacer… No, ni siquiera se hace con esa finalidad, termina sucediendo. Pero se logra que el otro se interese por la lectura de un libro o de un cuento en particular, incluso de poesía, no sé, tan solo de escuchar qué tanto le gustó al amigo de la lectura del libro. En el caso de Cantar de ciegos como libro, ya vimos que no nos gustan mucho algunos cuentos, pero creo que todos estamos de acuerdo en que, si no el mejor, uno de los cuentos buenos de este libro es La muñeca reina. Y bueno… No quieres contar al final, no lo contamos. Está bien, pero nada más de eso, los demás sí. A ver, veo a Rafa así con el libro abierto, porque quiere… Tengo ganas de contarles esta partecita. Venga. Dice, cierro los ojos, a mi lamia también es mi recuerdo, solo podría compararla a las cosas que ella tocaba, traía y descubría en el parque. Sí, ahora la veo, bajando por la loma. No, no es cierto que sea apenas una elevación de Zacate, era una colina de hierba, y a mi lamia había trazado un sendero con sus idas y venidas, y me saludaba desde lo alto antes de bajar, acompañada por la música. Sí, la música de mis ojos, las pinturas de mi olfato, los sabores de mi oído, los olores de mi tacto, mi alucinación. ¿Me escuchan? Bajaba saludando, vestida de blanco, con un delantal de cuadros azules, el que ustedes tienen tendido en la azotea. A mí me gusta mucho cómo escribe este cuento, Fuentes, es poético, todo el tiempo hay un sabor en sus construcciones, en este caso haciendo énfasis en los sentidos, pero en otros es el olor a hierba podrida, el olor a humedad, a tierra, el olor del campo, de los animales, es efectivamente lleno de cosas que atacan a los sentidos, ¿no? ¿No te pareció, Peter? Literatura que besa tus sentidos, como decíamos. Sí, claro. Sí, además, lo pausado, escribe bonito este cuento, ¿no? Yo creo que es un, como decía antes, un primo hermano de Aura, o un medio hermano de Aura, tiene mucho en común, como que son breves los dos cuentos, son poéticos, el ambiente que crean es místico, maravilloso, como que vas a entrar a otro mundo cuando traspasas una puerta. En este caso, creo que, como que no dijiste de qué es esta lectura, cuando él lee la nota, va en busca de Amilamia, que también el nombre está medio raro, va en busca de Amilamia y llega a una casa y toca la puerta y sabe que está alguien atrás, la primera vez no le abren, la segunda vez llega y ya entra, pero es como, como estamos, nos está dando probaditas de lo que va a pasar. Entonces, nosotros ya como lectores queremos que pase, que traspase la puerta a ese otro mundo. Pero se detiene, ¿no? Se demora en los pasillos, en las puertas, en los objetos. No, la descripción de cuando entra a esa casa, como tú dices, los sentidos. Es maravilloso ver ese pasillo donde está el comedor y un frutero que tiene la fruta mordida, pero no tocada, eso se me hizo rarísimo, y con una corona de moscas arriba revoloteando. Eso es, lo siente uno leer, ¿no? No importa que cuenten uno al final, es sentir las palabras, sentir el libro, y está, como tú dices, muy bien construido, muy bien escrito, sabe el libro, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el personaje que cuenta la historia. Es un chico solitario, ¿no? Es el chico que se sale de la escuela, efectivamente se va de pinta con sus libros. No se va al billar, no se va de... Sí, no se va a jugar con los amigos, no se va al cine. Bueno, al cine no sería tan malo que se fuera, pero quiero decir no va a vocear, sino va a aprovechar el tiempo, va a hacer lo que le gusta. Sí, pero sobre todo es un solitario, porque se puede aprovechar el tiempo de muchas formas, pero es un solitario, es un personaje solitario, que solo a él se le podría presentar toda esta situación, ¿no? A ese tipo de personajes es el que hace clic con Amilamia, ¿no? Y es el que hace clic con el final que tienen para sí, ¿no? Los personajes, todos, ¿no? Se tenían que encontrar para hacerlo más duro, ¿no? Sí. Para lograr este final, para concretar este final. A mí me encanta, me encanta la forma en que está construido y la forma en que está narrado, ¿no? El personaje, por ejemplo. Me gusta mucho. Y el final es espectacular, no se los vamos a contar, pero bueno. ¡Pinta se muere! No, esta vez no, les voy a contar los otros finales de los cuentos que me gustaron, que son... ¿Cuál queremos visitar aún? ¿Cuál queremos visitar? ¿Un alma pura? ¿Un alma pura se llama? No, vieja moralidad. ¡Vieja moralidad! ¡Vieja moralidad! Me encantó, me encantó. Pero, sí, rápido, porque si no me va a tener... Ya, rapidísimo, además. Vieja moralidad, sí. Bueno, vieja moralidad. Empezamos con... Es... En un ambiente de provincia, un viejo. Un viejo que parece como amargado, sale con su bastón, que al parecer había nacido con él ya puesto, porque con él reniega. Y tiene un lenguaje, un vocabulario para espantar a los clérigos que odia. Muy florido, diría yo. Donde cada que pasan los clérigos, porque es el paso de... como del convento a la iglesia, Entonces, los perros ladran, sus perros ladran, y a la hora que ladran, él sale para echar a los clérigos diciendo una bola de cosas, porque él no es católico. Esta es la voz de la abuela. Venga. Sopilotes negros, cuervos devoradores, fuera de mi vista, ¿quieren que las plantas se sequen? Tomen otro camino, el que da la vuelta por la casa de Doña Casilda, que al fin esa vieja beata se hincará cuando pasen. Respeten la casa de un republicano juarista. ¿Cuándo me han visto entrar a su templo de tinieblas, buitres? No les he pedido ninguna visita. ¡Fuera, fuera! Sí, es... de entrada es el viejo refunfuñón. Después vamos a ver que tiene su lado muy bueno. Y la historia, la historia del niño de 14 años, otra vez volviendo al compañero de Amilamia, este es otro cuento, pero también aparece un niño de 14 años, ¿no? Y ahora, mientras que Muñeca Reina nos lo narra el niño de 14 años, pero ya adulto, aquí nos lo está narrando un adolescentillo que ve a su abuelo como le gusta joder a los curas, a los clérigos que pasan por ahí, ¿no? Sí, él disfruta muchísimo ver a su abuelo. De hecho, incluso los tienta, ¿no? Esa imagen demoníaca, ¿no? Este abuelo, nos vamos a dar cuenta después, vive en pecado con una mujer joven que además está muy buena, ¿no? Con la Micaela. Con la Micaela. Entonces, cada que vienen los clérigos que van a pasar, él llega y la agarra de la cintura y Micaela se deja porque es parte del plan. Y cuando pasan los clérigos, Micaela se desabrocha la blusa. Y él le mete mano y todo. No, y él les dice, les voy a enseñar dónde está el paraíso. Está el paraíso y le levanta la falda a la Micaela, ¿no? Es toda una burla, pues, de un hombre libre pensador a los religiosos que, pues, pasan por ahí. Igual y por joderlo, ¿no? Porque podían pasar por otro lado. Bueno, y ese es el meollo de la historia, que el niño de 14 años, huérfano, vive con el abuelo, que no lo metió a la escuela y que trabaja en un aserradero el niño, lo explota. Bueno, lo explota, entre comillas, porque a él le encanta. Le dicen las tías guacamayas que lo explota. Pero ese es como que primero retrata la vida que está llevando el niño con el abuelo. El abuelo es un pelado, un patán, un antirreligioso que vive en pecado, como tú dices, y el niño qué educación puede recibir estando ahí. Y, sin embargo, es un abuelo buenísimo, es el abuelo que todos querríamos tener, ¿no? Exacto. No porque no me mande a la escuela, sino porque me da la oportunidad de escoger. De aprender. Y, sobre todo, aunque viva en pecado y todo, lo vamos a ver que para el niño, ver al abuelo acostado en la cama con una mujer joven es algo natural, ¿no? Claro. No es... Morboso, nada. Nada, no ve nada con morbo. Tan es así que él dice, a mí me encanta levantarme temprano, irme al acerradero y saludar a los trabajadores. Y los trabajadores que saben que a mí me gusta ser útil y además saben que yo sé que a ellos les gusta que dicen, ven, ayúdame a esto, ven, ayúdame a esto. Me piden ayuda, ¿no? O sea, realmente el abuelo no está explotando un carajo. El niño se está ocupando solito, aprendió que tiene que hacer algo, que no tiene que estar de flojo. Y cómo retrata el ambiente también del acerradero, ¿no? Está muy padre, el olor a madera, todo. Sí, te dice que la madera huele diferente cuando es árbol, cuando está recién cortada, cuando ya es un mueble. Que la madera tiene sus olores dependiendo del estado en que está, ¿no? Todo eso está muy rico. Le dice, lo ha de decir en serio porque de veras que entro a la cocina con los ojos cerrados y me voy derecho al jocoque, a los tarros de miel, a las quesadillas de flor, a las bateas de nata y a los mangos en dulce que la Micaela está preparando. Y sin abrir los ojos, meto los dedos en la cazuela y acerco los labios al chiquihuite donde ella va montando las tortillas calientes. Hombre, abuelo, le dije un día, si me diera la gana, iría a todos lados oliendo nomás, sin perderme, te lo juro. Vamos a un corte, regresamos. Y seguimos aquí en su programa Labios de Tinta, hablando de, bueno, creo que ya cambiamos de texto, estamos hablando de el libro Cantar de Ciegos, de Carlos Fuentes. Y estábamos hablando de vieja moralidad. Bueno, ¿quieren retomar? Sí, así para irnos rápido porque creo que hay todavía algunos textos más para comentar. El caso es que este niño vive en pecado, no les vamos a narrar el final tampoco. ¿Cómo que vive en pecado? Digo, el abuelo supuestamente vive con un abuelo que supuestamente vive en pecado. Para las tías, ¿no? Para las tías. Hay tres tías que son dos solteronas y uno, no, dos casadas y una que todavía está soltera. Ellas quieren quitarle el niño al abuelo porque dicen que con el abuelo se va a ir por mal camino, ¿no? Y de hecho un día llegan y lo visitan y le dicen, pues hazle como quieras abuelo, pero aquí está una orden judicial. Y a partir de hoy en la tarde se va a ir con la tía fulana a vivir con él. Con la tía solterón. Bueno, pero lo padre de ese es cuando llegan por el niño, el niño está en el aserradero y cuando oye ladrar a los perros, se asoma a ver si están pasando los clérigos y no. Y ve un carro negro con flecos, entonces para el lector es impactante. Ya no les contamos más porque me regañan, pero. Pero bueno, el chiste es que el niño va a tener que irse a vivir con una tía y de ahí es muy rico la narración de las dos viviendas de este niño, ¿no? El contraste entre el abuelo y la mojigatería de las tías y el niño entre las dos. Y leanlo porque de verdad este, yo estoy casi seguro que al no, no, estoy seguro que al 99% de las personas les va a dar mucha risa, no porque sea cómico, sino por la sorpresa, el desenlace de esa historia. Y nos vamos a platicar de un cuento más, yo creo nos da tiempo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Ya se los olvidó. A ver. Ya ven, es un alma pura, un alma pura. Ese cuento a mí, bueno, yo creo que a mí fue el que más me gustó, ¿eh? Más de la reina, la muñeca reina, me gustó más este, un alma pura, porque comienza, ahí lo puedes leer. Claro, claro que sí. Juan Luis. No más así. Pienso en ti cuando tomo mi lugar en el autobús que me llevará de la estación al aeropuerto. Me adelanté a propósito. No quiero conocer desde antes a las personas que realmente volarán con nosotros. Este es el pasaje de un vuelo de Alitalia a Milán. Solo dentro de una hora deberán abordar el autobús los viajeros de Air France a París, Nueva York y México. Es que temo llorar, descomponerme o hacer algo ridículo y después soportar miradas y comentarios durante 16 horas. Así, así comienza un alma pura de Carlos Fuentes. ¿Y por qué te gusta tanto, Pita? Porque, primero porque, ¿cómo empieza? Juan Luis, pienso en ti cuando tomo mi lugar en el autobús. Ya con esa frase, la voz de mujer se le da a Carlos Fuentes. Cosa que es raro en un hombre que se le dé tan bien una voz de mujer. Y el relato lo hace una mujer. Me encantó. Me encantó la historia esta de Claudia. Pues, ¿cómo está narrada? ¿Cómo va construyéndose? Como tú dices, es un, al lector nos tiene con expectativa todo el tiempo. Queremos saber el final, lo intuimos desde el primer renglón, pero no conocemos el final. Y, bueno, eso sí nos lo puedo contar. Es una historia que está construida en dos tiempos, ¿no? Una es este momento en el que la hermana cuenta que se va a encontrar con el hermano. Y por el otro lado están estos regresos al pasado, a la infancia, a un Acapulco, a una ciudad de México. Y a una diversión, ¿no? A un encuentro de estos muchachos que se, que disfrutan de la vida con ingenuidad, con cariño. Que se cuentan todo. Que se cuentan todo, sí. Que son muy cercanos, ¿no? Entonces... Los dejamos así en suspenso. Esperamos que leen. Que yo tengo que saludar y... Tengo que saludar. Por favor, Pita. Sí, a mi cuñada y a mis hermanas y a todos los que nos ven en provincia. Y nos están viendo en Londres también. Wow. Sí, un amigo Javi. Un saludo a Rosy y a Karina, mi hermana. Oiga, pero en Londres deberían estar trabajando, ¿no? Sí, él trabaja en su casa, en computadora. Ah, bueno. Ok. Y en Argentina nos están viendo también. Y en Durango. También. En Durango, Aguascalientes, Baja California Sur. Y bueno, este... No lo dicen, pero ahí están malvados. Y a todos los del DF, por supuesto, un beso les mandamos. Y pues los esperamos dentro de ocho días, el próximo lunes a las diez de la mañana. Esta vez en punto. Magdita. Le agradecemos mucho la producción de nuestra querida Magda Evaristo. Y pues... Y a Cubo Cuevas también. A Cubo Cuevas, muchísimas gracias, Cubo, también. Y a este espacio en RadioTV.mx que tan afectuosamente nos recibe. Para la próxima, aún no sabemos si va a ser Las Hortencias de Filizberto Hernández. Wow. ¿Te guste ese? Está padre, ¿no? O la culpa es de los Tlaxcaltecas, de Elena Garro. Vamos a decidir. Todavía no. Ahorita decidimos. Ahorita nos agarramos del chongo afuera. Muy bien. Que tengan una hermosa semana. Bye. RadioTV.mx presentó. RadioTV.mx RadioTV.mx 12 ojo y uno de lengua pa' llevar. RadioTV.mx. 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 Gracias por ver el video.